Hola colegas, ¿cómo están? Yo soy Gus y en el vídeo de hoy te voy a enseñar, te voy a mostrar mejor dicho, la colocación de pinches o púas, pero para rejas. Estas púas que vas a ver son del hierro del 10, colocadas sobre hierro del 12, lo hice en forma de flor y otras que son solamente una punta. Para esto solamente vamos a necesitar hierro liso del 10, con cortes de 10 y 15 centímetros. Si entras a mi canal vas a ver una variedad de púas, pero la que hice no tiene nada que ver con una de estas, esta solamente la tengo a manera de muestra, tengo el vídeo, te dejo acá arriba en la tarjeta de información para que veas y si te gusta alguna de estas, la puedes hacer, son muy fáciles de hacer, pero la que hice hoy es muy diferente, espero te guste y después seguimos. Para hacer las púas vamos a cortar segmentos de 10 y 15 centímetros y vamos a hacer dos tipos de púas, una en forma de flor y la otra que va a ser solo de una punta. La que tiene forma de flor va a tener tres hierros, dos de 15 centímetros y una en el medio que tiene 10 centímetros. Luego de cortar tantos hierros como necesitamos, le sacamos puntas. Primero a los de 10 centímetros con el disco de corte desde la punta a cuatro lados y después con el disco de debaste corregimos el corte dejándolo bien puro. Y esto lo hacemos para todos los hierros, solo que para los hierros de 15 centímetros primero los doblamos haciendo una curva a 90 grados y luego le sacamos filo como lo hicimos con los hierros de 10 centímetros. Si tienes una piedra de banco para sacarle filo es mejor te harás un buen tiempo, yo lo hice después. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez cortados y afilados todos los hierros, tomar dos de 15 centímetros que ahora están curvos y una de 10 centímetros y armamos una especie de flor donde los hierros curvos van a los costados y el hierro rectos y el hierro recto de 10 centímetros en el medio y este a 5 centímetros de la base de los dos hierros que están a los costados. Una vez colocados, soldarlos con cordones de un lado y luego del otro. Para finalizar podemos sacarle aún más filo. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden que estos y cualquier pinche que hagan, primero se suelden las rejas y luego se pintan. Bueno, como vieron hay dos tipos de pugas, una en forma de flor de loto y la otra que es solamente un pinche así nada más de 10 centímetros con filo. Esto se coloca de manera intercalada. Sería una flor de un lado, otra puga solamente, luego se repite otra flor y luego nuevamente la puga solamente y así sucesivamente hasta cubrir toda la reja. Como la flor de loto lo hice con hierro liso del 10 que va colocado sobre un hierro liso del 12, lo que hice fue desgastar la parte de adentro. Entonces así te va a encajar perfectamente. Bueno, tengo imágenes y te muestro cómo quedaron. ¡Gracias! Bien, espero que te haya gustado. Esto brinda muchísima seguridad realmente a la vista y a lo lejos esto se ve bien, se ve lindo, se ve estético. Después de una mano de pintura eso queda espectacular. Realmente se los recomiendo. Si te gustó dale un like, no olvides de suscribirte por acá porque dentro de poco voy a subir otras púas pero para colocar sobre muros, ¿sí? Sobre la medianera que es lo que más se usa, las púas colocadas sobre planchuelas y colocadas sobre el muro. Esa lo voy a subir en el siguiente video. Bien, te mando un abrazo soldadísimo. Nos vemos en el siguiente video. Chau.